Snack World Snack World es una aventura de rol, acción y exploración de mazmorras que nos lleva a un disparatado mundo en el que todos los personajes son conscientes de que forman parte de un videojuego, y en el que el humor es el gran protagonista. El comienzo sonará bastante, pues encarnaremos a un guerrero amnésico que llega sin saber cómo al reino de Tutti Frutti, donde es acogido por sus habitantes a cambio de que les ayude con sus problemas, dándonos la excusa perfecta para que aceptemos infinidad de misiones y nos adentremos en una gran variedad de mazmorras. Evidentemente, esto acaba desembocando en todo tipo de absurdas empresas que van desde batear yetis para mandarlos de vuelta a casa con un honra, hasta buscar una escatológica crema para la piel con la que la princesa de turno se ha encaprichado. Las situaciones que viviremos y el desarrollo que tienen los diálogos son una verdadera chifladura, algo que nos encanta y que ha hecho que hayamos soltado más de una carcajada con ciertos chistes que nos han pillado con la guardia baja. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad, decir que nos encontramos ante un dungeon crawler muy tradicional en el que deberemos crearnos un personaje y adentrarnos en mazmorras generadas aleatoriamente para cumplir misiones y saquear sus tesoros. Evidentemente, el objetivo aquí es subir de nivel y mejorar nuestro equipo para hacernos más fuertes, ya que esto es lo que nos permitirá afrontar los desafíos más complicados. Esta es una dinámica que se repite constantemente durante toda la aventura, algo que empieza a pasarle factura mucho antes de lo que nos hubiese gustado. De hecho, es en el mazmorreo, el que debería de haber sido su punto fuerte, donde más sentimos que falla, ya que no es capaz de mantener el interés vivo por la extrema simplicidad de su sistema de combate y la nula variedad de la que hacen gala sus calabozos. Pero vayamos por partes. Por un lado, decir que las batallas son en tiempo real y que nuestras acciones en ellas se limitan a atacar, bloquear, esquivar, cambiar de arma e invocar snacks. La ofensiva no tiene mucho misterio y por lo general nos limitaremos a aporrear el botón de ataque básico para encadenar golpes, pulsando esporádicamente el del movimiento especial del arma y desatando su técnica definitiva cuando consigamos cargarla. Para darle un poco más de profundidad a algo tan básico como lo que hemos descrito, cada arma tiene unas propiedades especiales que las hacen más efectivas contra ciertos tipos de enemigos, por lo que cambiar entre ellas se convierte en algo indispensable para machacar con soltura a nuestros rivales. Sobre los snacks, son criaturas y personajes que podemos invocar al campo de batalla para que formen parte de nuestro grupo principal, aunque también podemos tener algunos en la reserva para llamarlos y controlarlos temporalmente, algo a lo que de momento no le hemos dado casi ningún uso, ya que no lo hemos necesitado. Nuestra experiencia hasta el tercer capítulo de la historia principal se ha limitado a machacar botones, cambiando de arma cada 2x3 mientras esquivamos las zonas donde nos señalan que van a afectar los ataques de los enemigos. El problema es que no estamos notando ningún tipo de evolución en las mecánicas ni en los comportamientos de nuestros adversarios, por lo que el agurrimiento y la monotonía ya están haciendo acto de presencia. Esto es un problema que se ve agravado por las nulas diferencias que hay entre unas mazmorras y otras, más allá del lógico cambio visual. Como en otros juegos similares, en ellas deberemos buscar las escaleras que nos lleven al siguiente piso en un laberinto de pasillos y salas repleto de trampas y enemigos. Aunque a veces también tendremos que cumplir pequeñas tareas, como activar una serie de interruptores, dar con la llave de turno o huir de la mismísima muerte mientras nos persigue por todas partes. Todos estos elementos, así como otras sorpresas que preferimos guardarnos, ayudan a darle algo de variedad, aunque son mecánicas que se repiten en todas las mazmorras y no son lo suficientemente numerosas como para mantener las cosas frescas durante mucho tiempo. Da igual que nos manden a un bosque o a una cueva submarina, los retos siempre serán los mismos y no se aprovechan sus temáticas para diferenciarlas ni darles un toque único, lo que es una auténtica pena. Por suerte, las batallas contra los jefes sí que nos están gustando bastante, ya que tienen muchos ataques diferentes, se fortalecen a medida que les baja la vida, pegan duro y son muy variados, obligándonos a prendernos sus patrones si queremos sobrevivir a ellos. Sin duda, de lo mejor de la aventura. También hay que decir que las misiones secundarias pueden ser completadas junto a otros tres jugadores gracias a su multijugador local y online, una forma de jugar que nos ha parecido mucho más divertida, ya que el mazmorreo cooperativo es considerablemente más dinámico, ágil y entretenido, especialmente al jugar con amigos. A nivel gráfico, se nota que estamos ante una remasterización de un juego de Nintendo 3DS, ya que los modelados, las texturas, las animaciones y los escenarios distan mucho de explotar el potencial de la consola, pero es algo que sabe compensar con un apartado artístico que derrocha simpatía y personalidad. Además, se ve y mueve perfectamente tanto en sobremesa como en portátil. El sonido tampoco se queda atrás, gracias a una banda sonora muy animada y de calidad que se adapta como un guante a todo lo que vemos en pantalla, ayudando a aumentar ese ambiente de locura que lo impregna todo. Es más, nos ha sorprendido comprobar que todas las canciones están dobladas al español, lo que nos lleva a hablar sobre su traducción, ya que tenemos que aplaudir el increíble trabajo que ha realizado el equipo de localización a la hora de adaptar chistes y juegos de palabras a nuestro idioma. Snack World es un juego que nos está generando muchas sensaciones contradictorias. Por un lado, su alocado mundo y su sentido del humor nos está conquistando, pero por el otro nos encontramos un mazmorreo extremadamente básico que no evoluciona, llevándonos a un punto de saturación en el que todas nuestras aventuras se sienten exactamente iguales. Mentiríamos si os dijésemos que no tiene un algo especial que nos mantiene entretenidos, pero apenas hemos terminado el capítulo 3 y ya sentimos cierto agotamiento, lo que nos hace temer por lo que nos deparan las próximas horas, aunque queremos creer que será capaz de remontar. ¡Aroba! 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 ¡Gracias!